Y tu primera clasificación con el Makin Park que te deja en el cuarto lugar. Facundo Arduzo, buenas tardes. Ari, buenas tardes. Nuevamente un fuerte abrazo a la audiencia. Me sorprende el puesto, esperaba estar más atrás. Lo hablaba con, creo que Padrito Culela o el Negro Bosco, no sé quién fue, ni bien terminó la clasificación. Y no estoy contento con la falta de grip general del auto, pero indudablemente la pista estaba difícil para todos. Así que bueno, así todo, pudimos meternos cuarto. Pero con el auto, con poco grip. Como que tras el entrenamiento, la clasificación, a muchos los desconsortó, ¿no? Porque algunos pegaron un salto grande y otros al colocar la goma, no el salto que uno se espera con la goma cero. Sí, bueno, a mí el entrenamiento me pasó, lo venía contando desde que arrancó la jornada con ustedes. Tenía buenas gomas para entrenar. En mi caso me quedaron buenas gomas de Paraná. Y sin lugar a dudas que eso me dio un plus a la hora de entrenar. Y cuando pusimos la goma nueva para entrenar, dos gomas nuevas, de las seis que tenemos de este fin de semana, mejoré solamente dos décimas. Cuando empezaba a mirar, veía Ben Benuti, Werner, Canapino, mejoraban un segundo. Dije, bueno, indudablemente no estamos bien. Hicimos unos cambios apostando al grip de las cuatro gomas nuevas, de que nos dé un grip extra a la hora de entrenamiento. Y no, o sea, se mantuvo muy parecido. No mejoramos con los cambios que hicimos. Ahora tenemos que seguir haciendo cambios para mañana para tratar de estar un poquito más afilados. Primera fila de la serie en un fin de semana que tenés que sumar para meterte en esos tres de último minuto. Sí, hay que arrancar con el pie derecho esta Copa de Oro, que la estoy viendo desde afuera. Así que a sumar fuerte en el día domingo. Esto es largo y, bueno, tenemos que irnos con una buena cosecha de punto acá. Gracias Facundo. Dale, un fuerte abrazo para todos. Que la disfruten y gracias a los sponsors y a todo el equipo Magic Park.